Y de la soja vamos a pasar al algodón. La soja le hizo fuerza al algodón en el chaco, yo creo que le dio sustentabilidad a la producción chaqueña que estaba afectada un poco por los avatares del algodón, pero en los últimos tiempos hubo una reacción muy fuerte por parte de la cadena algodonera a partir de la llegada de nueva genética, nuevos actores que vienen empujando realmente muy fuerte. Entre ellos está Alejandro Fried, que representa a una compañía de semillas, que tomó la aposta que dejó una compañía tradicional como era Monsanto para empujar con biotecnología todo lo que se puede hacer en este producto que es clave en la Argentina. ¿Qué tal Alejandro, cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, faltaba más. Quería que nos reflejaras un poco lo que está ocurriendo con Gensus, que es la empresa con la que vienen incursionando creo que desde hace 3 años, para meter de nuevo la alta tecnología en el algodón. Es bueno que menciones los 3 años porque justamente en este mes de septiembre hace 3 años que fundamos Gensus. Mirá vos. O sea que estamos en un nuevo aniversario. Y la verdad que cuando lo decidimos y decidimos incursionar en el negocio del algodón, varios socios de distintos lugares, dijimos ahí hay una oportunidad inmensa para el cultivo, para la industria de semillera y para el cultivo en general. La verdad que tuvieron mucha oportunidad, mucho sentido de la oportunidad, porque eso a lo mejor hoy era de Bayer, en aquel momento estaba ahí, Monsanto no sabía muy bien qué hacer con el sector y ustedes se propusieron tomarlo. Ahora, exactamente, esa problemática de no saber qué hacer, es lo que de alguna manera es por donde veíamos que el cultivo estaba deambulando en Argentina hace 3 años atrás. Ahí veíamos que hay aspectos vinculados al ordenamiento en el mercado de semillas, en el mercado de fibra, que atentaban al desarrollo del cultivo. Eso era muy evidente, es decir, atraso tecnológico en la parte que nos compete, que era semilla, biotecnología es más que evidente. Los últimos eventos, hace 10 años que se incursionaron en Argentina, hace 8 años nuevas variedades, y cuando dijimos hace falta, porque Argentina tiene y se merece una oportunidad importante en este cultivo, que es muy caro el sentimiento del productor del Norte y del NEA. El algodonero es algodonero. El algodonero es algodonero. Y la verdad que empezamos a ver muchas buenas oportunidades y buena predisposición, tanto de los productores, como del gobierno, como inclusive del INTA y de otros miembros de la cadena, que dijeron, tenemos que empezar a trabajar mirando a un mejor ordenamiento. Entonces, del lado nuestro, apostando siempre a incorporar o reflotar genética que estaba en el INTA, por ejemplo. Hicimos un acuerdo, un convenio con el INTA para lanzar las primeras 3 nuevas variedades después de casi 10 años del INTA. Esto va a ocurrir en esta campaña de 19-20. O sea, es germoplasma del INTA al que se le incorporó biotecnología. Biotecnología. Biotecnología vieja, vamos a ponerlo, de generaciones que hoy son las únicas que están habilitadas comercialmente en Argentina, que es un tema que si querés lo podemos conversar. Pero al fin y al cabo es nueva genética adaptada al ambiente argentino. Y eso es un gran paso que tiene, o lo vemos como una especie de puntapié inicial a lo que tiene que venir, que es más y mejor biotecnología y más y mejor genética. Claro, ya no alcanza con los eventos que tenemos desde hace 8 o 10 años, sino que hay que incorporar nuevos que creo que han seguido fluyendo, los tiene Brasil, los tiene Paraguay, y nosotros no porque estamos siempre con el problema de la falta de protección de la propiedad intelectual. Bueno, pero sobre ese aspecto, lo que desde la empresa intentamos hacer y contagiar a los productores, es la importancia de trabajar en la legalidad. Es decir, ¿qué aporta la legalidad de esto? ¿Qué aporta al productor en primera instancia, pero a la cadena? Le aporta esa posibilidad de acceder a esa nueva tecnología. Es decir, en la medida que haya un mejor ordenamiento, vamos a hablar del mercado de semillas, en lo que es el lanzamiento de nuevas variedades, lo que sea la captura del valor de las empresas como el INTA o otras empresas que quieren invertir en nueva tecnología, en la medida que todos vayamos encolumnándonos en ese sentido, es un ganar-ganar para la cadena. Ahora, ¿cómo les ha ido en materia justamente de poder aprovechar la existencia de un germoplasma y de biotecnología para reiniciar el negocio de semillas? ¿Existe esto de poder de alguna forma recuperar la inversión hecha? ¿O sigue habiendo ilegalidad? No, legalidad sigue estando, pero dejame que te diga lo siguiente. Nosotros cuando ingresamos hace 3 años, solamente un 12% de lo que se comercializaba en semillas, ya sea venta de semillas fiscalizadas o cobro de regalías, era el 12%. Del total de semillas. Llegamos en 3 años a un 50% y tenemos que llegar a un 70% o un 80%. O sea que el sector, o una parte importante del sector entró... Empezó a darse cuenta de esa importancia, también empezó a darse cuenta de que los productores solos, la industria semillera sola, la parte de textil sola, no van. Entonces yo creo que hay también una manera, una elección que nos deja de esto es empezar a articular a esto como una cadena. Sí. ¿Y eso se está dando? Eso se está dando, el gobierno está iniciando por ejemplo un proceso de pensar la perspectiva de la manera de acá del 2030, un trabajo que se está haciendo con todos los actores de la cadena. Gobierno Nacional. Gobierno Nacional. Sí. Y me parece que es un buen ejercicio, porque Argentina está dejando la oportunidad, pasar un montón de oportunidades en este tema. Vos imaginaste Héctor, que Argentina está por debajo, en materia de rendimiento de fibra, está por debajo del promedio a nivel mundial. No puede ser. Estamos en 500, 600 kilos por hectáreas de fibra, el promedio está en 790 y Brasil, cruzando un poquito más allá, está en el doble o el triple. A pesar de la presión de plagas que tienen. A pesar de la presión de plagas, y esto es buenas prácticas, tecnología, un manejo, digamos, inversión. Que va a llegar, está llegando, y bueno, estamos apuntando a eso. ¿Y están sintiendo que hay, digamos, fisuras y se les escapa todavía esa rémora del pasado que es tomarse? Bueno, digamos, el productor, ante la ausencia de tecnología y de falta de controles, sembró una cantidad, viene sembrando una cantidad de tecnologías que no están aprobadas. El Gobierno Nacional, desde hace ya dos años o más, viene tratando de alertar sobre esta situación, y este año tomó la decisión de no permitir más la siembra de tecnología ilegal. Porque eso, digamos, deja muy mal parada al país en todos sus procesos regulatorios, en el cultivo. Digamos, las externalidades negativas que tiene eso son infinitas. Y se ha puesto firme en ese sentido, y por supuesto que el tema ha crujido en el mercado, y entonces empiezan a haber dudas sobre el tema de la disponibilidad de semillas legal. ¿Hay disponibilidad de semillas legal? Sí, hay disponibilidad suficiente. Nosotros hemos triplicado nuestra producción de semillas legal. Por supuesto que no es lo mismo, lo ideal sería tener todos esos eventos, pero bueno, no están aprobados todavía por falta de... Nosotros quisiéramos tener esos eventos también, pero tenemos que tenerlos de una manera legal posible. Yo quiero destacar, no solamente la participación del Gobierno de decir, bueno, vamos a controlar, sino también los gobiernos provinciales que dijeron, yo en este marco también tengo que ayudarlo a los pequeños productores. Y volcaron gran parte del fondo del gobernero de esta campaña para tratar de conseguir semillas legal y de calidad. Y también la posibilidad de darle al productor que se ha guardado semillas, pero que semillas legal, de hacer un proceso de identificación de esa semilla. Son todas variantes que llevan a que el productor pueda tener para esta campaña la semilla suficiente como para sembrar las 500.000 hectáreas proyectadas. Ese debería ser el objetivo y salir definitivamente de la banquina en la que nos gusta tanto andar. Si esto pasara en Estados Unidos, te queman el cultivo directamente. Apareció algún evento en trigo no aprobado y fue un escándalo. En Canadá lo mismo. Sí, sí. Hay que ir por ese lado. Gracias Alejandro Fried por contarnos todo esto y asegurarnos que tenemos semillas suficientes para una gran campaña de algodón, que hace falta también. Bueno, muchísimas gracias. Enseguida continuamos.